Chiquichá Chiquichá, chiquichá, chiquichá Échale semilla a las maracas pa' que suenen Chiquichá, chiquichá, chiquichá Échale semilla a las maracas pa' que suenen Échale semilla pa' que suenen las baracas Tú a Puerto Rico siempre maraqueando Pongo timba, percusión, siempre asomando Mueve tu cintura al ritmo en las baracas ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo bailas? Con las maracas chiquichiquichá ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo bailas? A chiquitún pata, a chiquitún pata Chiquichá, chiquichá Échale semilla a las maracas pa' que suenen Chiquichá, chiquichá, chiquichá Échale semilla a las maracas pa' que suenen Chiquichá, chiquichá Échale semilla a las maracas pa' que suenen Chiquichá, chiquichá Échale semilla a las maracas pa' que suenen El ritmo del Caribe nos viene vacilando Vamos todos que ya las maracas están sonando Son guarracha, guaguancó, bailando Mueve tu cintura al ritmo en las baracas ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo bailas? Con las maracas chiqui 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 chá ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo lo bailas? A chiqui pum pata, a chiqui pum pata Vengo a Quirina que el son te llama, con menos guía dulce y percusión De la noche a la mañana, te regalo mi corazón Y es que la salsa cubana, es algo que a ti te encanta Ahora mueve la cintura, el ritmo a las maracas Chiqui cha-chiqui 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 cha Pa' la gente de Cuba que tiene sabrosura Y ya dónde está, lo que se mueve de verdad Y ya chiqui cha-chiqui cha-chiqui cha Mira a la morena como huele, como suena Esa si tiene fin, te lo digo hasta el fin Mucha chiqui cha-chiqui cha-chiqui cha Mueve la cintura con sabrosura Cha, chiqui cha, chiqui cha, chiqui cha Arrímate papá, échate pa' acá mamá Cha, chiqui cha, chiqui cha, chiqui cha ¿Dónde están los latinos? Que vengan conmigo Cha, chiqui cha, chiqui cha, chiqui cha Ay, si tú quieres yo, te pongo a barachar ¿Ahora qué? ¿Te gustó o no te gustó? Mira que lo traigo yo con el Miami Sound Aprovecha que viene bien salado Arregatado y acelerado Cuando tú quieras, a tu manera Salta laquitín pa' allá de Puma, no lo suma y avisao Cha, chiqui cha, chiqui cha, chiqui cha ¿Dónde están las semillas, las maracas, pa' que suelen? Cha, chiqui cha, chiqui cha, chiqui cha ¿Dónde están las semillas, las maracas, pa' que suelen? Cha, chiqui cha, chiqui cha, chiqui cha ¿Dónde están las semillas, las maracas, pa' que suelen? Cha, chiqui cha, chiqui cha, chiqui cha ¿Dónde están las semillas, las maracas, pa' que suelen? Gracias por ver el video.